Ya, abur, me voy a comer, me voy a ir, me voy a ir, me voy a irme a otro sitio, me voy a otro sitio y yo no sé qué es, en mi corazón que es difícil irme a hacer todo, irme a bañar, eso no va a pasar y ya sé todo, irme a pintar dibujos y alguien quiere hacer.